En el 2024 la televisión colombiana cumpliría 70 años y parte de esta historia se ha escrito y grabado en Tele Medellín, el canal de nuestra ciudad. Para conocerlo más y aprovechando las vacaciones nos vinimos al tour, que es un espacio abierto al público. Vamos a conocerlo. Estamos con Isabel Marín, líder del tour, que nos va a contar aquí la gente que se puede encontrar. Isabel, gracias por recibirnos. Gracias Mafia a ustedes por el espacio. Les cuento que el tour Tele Medellín es el primer centro interactivo de visitantes en Latinoamérica en un canal de televisión público. Ustedes cuando vengan al tour van a poder encontrar todo el detrás de cámaras de los programas que hacemos en Tele Medellín y van a poder ser presentadores, directores de cámara, camarógrafos, editores. Vamos a poder cumplir todos los roles que vemos en la televisión. Definitivamente es un espacio para aprender y disfrutar con amigos y familia en estas vacaciones. Claro que sí. El tour Tele Medellín está abierto para todo tipo de públicos y las familias en este momento pueden venir, ver cómo hacen las noticias, cómo graban en la viejoteca y aprender todo eso que está detrás de cámaras. Normalmente siempre interactuamos con una pantalla de televisión y vemos al presentador y al camarógrafo, pero hay muchísimos cargos en la parte de atrás trabajando para que todo el programa salga perfectamente y aquí lo van a poder ver en estas vacaciones. Isabel, entonces la gente, ¿cómo puede reservar y disfrutar de este espacio? Bueno, les cuento que estamos de martes a sábado de 12 a 6 de la tarde y pueden reservar a través del correo electrónico tour arroba telemedellín punto tv o a través del whatsapp 323 487 4510. Toda la familia puede reservar universidades, colegios, grupos de adultos mayores, todos son bienvenidos en este tour para que vivan la magia de la televisión. Me pareció interesante ya que pues nosotros vengo con mi familia desde Planeta Rica a Córdoba y me pareció excelente porque para conocer todas las instalaciones, cómo que hacen el proceso de transmisión y emisión del canal. Afianzar vínculos entre familiares y amigos a través de nuevos aprendizajes, aprovechando bien el tiempo libre. Porque el Consejo somos tú y yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!